Se muy bien Que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero mi vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acalicies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acalicies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí No lo beses Nunca lo acalicies Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar De mí